Chicas, ayúdenme. Está el portal de Soul en la casa. En ese de ahí, el chiquitito. El grande es el de Willis. Y el grande es el de Soul. Esto va a dar miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Bueno. Yo creo en que estoy... Trai Boni, ayúdame. Si, por favor, ayúdame Trai Boni. Trai Boni que me ayude. Trai Boni. Trai Boni. ¿Te están viendo? Vamos a ver. Verda. Ah, ¿qué hice? Ya estamos aquí. ¡Señor Soul! Ayúdenme, por favor. Está increíble. Está creativo. Está creativo. Si lo tuvieras correctamente. Sólo libre. Y segurado. Sí, 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 sí. Qué maldito, qué maldito. Qué maldito. Nadie me entiende, ¿sabes? ¿Quién? No sé. Sí. Sí, aprendí. No sé. Bien. No sé. Has... Has logrado... ...la prueba, Juno. Serás libre como paloma. ¿Es más que... que afroso y... hacia... ¡Oh! ¿No me ha ido mal, eh? Sí, no creo... Sí, yo lo me he bronchado. Es que tiene... Es que la mano está así. ¡Manolo! ¡Soy aquí abajo! ¿Ya no hay... ¿Ya no hay miedo? ¿Ya lo has? Esto no tiene miedo a mí. No tiene miedo a mí. toda la cells de tránsito a cada una de las calles a cada uno de las calles de la de la Rúa darles un gran alma la perspectiva la inversión hasta la caja la inversión que se engana las calles es de la bomba Oh, chicos, el café de Weeders Este es por donde entras Y por el azul se sale por el Weeders ¿Qué? ¿Qué iba a morir? Por una vez por todas me imaginaba Tenía miedo Por una vez por todas me imaginaba más ¡Mi muerte! Tengo miedo Y espero que una vez más les haya gustado este video Saben que pueden agotar con sus likes Y ya saben que pueden jugármela ¿Qué saben que me la pueden jugar o yo que estoy? ¡Haga más, chungueu! ¡Pails, mail! Saben que si suscríben me ayudamos yo Para tener mi curso de ganar y no morir Antes de no tener suscriptores Por favor, con mi ya estoy bien Porque tanto no Un solo suscriptor No cuentan para mí Suscribirse y likes Esto ayuda mucho para mí Y si se suscriben Y hacen esto por mí Me ayuda mucho Yo lo sentaré Si se hacen esto Yo les prometería jugar con ustedes No fe ni de violadores Normal Jugar originalmente Así que ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!